Soy Dan Fiel, seguidor de usted por varias razones, y esta parte es seria. Yo tengo una madre en Cuba, que tiene cáncer, y está muy mal, de los dos, bueno, prácticamente no los tiene. Yo traje un video que ya le dedico a usted, por su trabajo de estos años. Hola, doctora Foro. Le doy un mensaje desde Cuba. Yo soy sobreviviente y soy orgullosa de su programa. Aquí en Cuba se ven mucho esos programas, y todo el mundo lo admira, porque es una persona que le da fuerza a las personas para vivir. Muchas gracias por esos programas tan instructivos que usted tiene, y lo bien que se siente uno oyendo sus programas. Yo no me pierdo ninguno. Muchas gracias, doctora Foro. Le doy bendición. Este es uno de los motivos, doctora, porque yo... Gracias. 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 Gracias.